Yo llego a Grupo Telesplaya en agosto de 1987... ...después de haber pasado por el trabajo, digamos esporádico... ...sin que tuviera gran continuidad en el tiempo. He pasado por diferentes departamentos de la compañía... ...y en agosto del 2008 me hago cargo de la dirección financiera... ...esto supone para mí un reto impresionante... ...y el dedicarle a la compañía pues un 200% de mi esfuerzo... ...y de mi sacrificio, que afortunadamente se ha visto recompensado... ...porque estamos por lo menos en una situación estable. El haber sido elegido uno de los 100 mejores financieros de este país... ...ha supuesto para mí un gran orgullo a nivel personal... ...porque bueno, estás al nivel de empresas que están cotizadas... ...y una satisfacción enorme porque supone el reconocimiento... ...personal y de mi equipo del trabajo que venimos desarrollando... ...en estos últimos seis años. El premio ha sido un reconocimiento a la capacidad de gestionar... ...los pocos recursos económicos de que disponemos... ...así como refinanciar la deuda bancaria... ...con todas las entidades adaptándola a calendarios de pago... ...que podemos atender. Esto nos ha permitido el poder mantener una plantilla media de 1.500 trabajadores... ...con una punta de 3.000 en julio y agosto... ...y el ser una cadena referente en Andalucía. Yo trabajaba con la idea de darlo todo, de hacerlo lo mejor posible... ...sin tener conocimiento de que detrás podía haber un reconocimiento... ...o un premio como ha sido en este caso. Yo me veo en un futuro colaborando directamente dentro de la compañía... ...en los nuevos proyectos que se abren... ...como es uno internacional que tenemos en este momento.